El Ministerio de Salud continúa reportando menos muertes y casos de contagio COVID-19 en Nicaragua, en el escueto informe semanal que brindó la Ministra de Salud este martes. Durante la presente semana, que comprende del 18 al 25 de agosto, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 183 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. En la presente semana hubo cuatro fallecidos atribuibles a COVID-19. En total, el MinSA registra, desde el inicio de la pandemia en marzo hasta la fecha, 4.494 casos y 137 muertes. Las cifras oficiales han sido cuestionadas y la propia base de datos del MinSA, que fue recientemente filtrada por Anonymous, demuestra que hasta el 24 de julio el Ministerio había ocultado 6.243 casos de COVID-19. En contraste, el independiente observatorio ciudadano COVID-19, integrado por un grupo interdisciplinario de médicos y otros profesionales, reporta hasta el 19 de agosto 9.822 casos sospechosos y 2.652 muertes asociadas a la enfermedad. Nicaragua ha recibido pruebas adicionales de detección de COVID-19. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud no conoce los resultados y, para analizar la crisis sanitaria, se basa en información de fuentes alternativas al gobierno debido a la disparidad de cifras de la pandemia. Nicaragua es uno de los países que ha recibido más pruebas de laboratorio adicionales y continuamos con ese proceso mientras obtenemos la información precisa que algunas otras fuentes muestran que los casos y los números y las cifras son distintas y hay algunos detalles adicionales que es necesario tomar en cuenta para que la población tome sus precauciones adecuadamente. Gracias. Sobre el programa Mi Hospital, Mi Comunidad, anunciado por el gobierno y que consistirá en ferias y jornadas de salud en las que médicos especialistas se desplazarán hasta los barrios, el funcionario de la OPS dijo que sí es importante que haya disponibilidad de servicios de salud básicos para atender todo tipo de enfermedades, pero hizo una advertencia. En todos los casos, el personal de salud y los beneficiarios tienen que estar protegidos y, en todo caso, hay que evitar las aglomeraciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se negó a renovar el mandato de Pablo Abrao como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El veto de Almagro provocó la protesta de la CIDH, que demanda respeto a su autonomía, después de que en enero de este año decidió por unanimidad renovar el mandato de Abrao por cuatro años más. Almagro se ha negado a hacerlo, alegando que existen denuncias de violaciones de derechos de funcionarios de esa organización en contra de Abrao. Mientras, la CIDH considera que, al separar a Abrao de su cargo, Almagro está atentando contra la autonomía e independencia de la CIDH como órgano principal de la Organización de Estados Americanos. Movimientos cívicos de la coalición nacional han señalado a los partidos políticos, en especial al liberal constitucionalista PLC, de causar un impase dentro de la plataforma opositora. Mientras los partidos políticos tradicionales consideran que la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAB y la Alianza Cívica deberían subordinarse a ellos por tener una casilla electoral para competir en las elecciones, la UNAB está demandando una casilla propia. Lea más en la nota de nuestro colega Juan Carlos Bou en confidencial.com.ni. A tan solo dos semanas de las elecciones del Consejo Superior de la empresa privada COSEP en que el sector privado escogerá a su líder, su actual presidente José Adán Aguirre aún no anuncia si se postulará o no para su reelección. Tras 13 años de Aguirre al frente del COSEP, en esta ocasión los presidentes de algunas cámaras han demandado un cambio y dos de sus miembros han presentado su candidatura, Michael Healy y Mario Anón. La aparente indecisión de Aguirre durante más de un mes ha generado diversas teorías entre los empresarios sobre cuál es el cálculo político de Aguirre para las elecciones del 8 de septiembre. Lea más en la nota de nuestro colega Iván Olivares en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube les recomendamos ver el testimonio de jóvenes nicaragüenses que sobrevivieron al COVID-19. Aunque los niveles de mortalidad son más bajos entre los jóvenes, hay un alto grado de contagio entre esta población en el país. Vea las historias de dos jóvenes que se contagiaron con el virus, sus dificultades, temores y aprendizajes.